¿Y cuáles son las tierras que le quiere quitar? Mira, Juventino, eso a ti no te interesa. Perdóname, seno licenciado, es que yo se lo preguntaba porque, pues, la verdad, yo creo que sí hay una manera de quitarle la herencia a Alejandro. Apenas nos llegué a la maturía y alcancé a sacarme algunas cosas y salí corriendo de la choza. Me imagino que no te vieron nada. No, 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 pero vámonos de aquí ya. ¿Quién viene por ahí? ¿Qué hace ese perro aquí? No. Déjame ver qué está pasando. No, 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 no. Vamos. No, 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 no. Ahorita te esperaba solo, no pensé que vinieras acompañado. ¿Cómo estás, señor licenciado? Bueno, Juventino, mira, decidí venir con él porque mi prioridad en este momento es resolver cuanto antes el asunto del monte. ¿Y cuáles son las tierras que le quiere quitar? Mira, Juventino, eso a ti no te interesa. Perdóname, señor licenciado, es que yo se lo preguntaba porque, pues, la verdad yo creo que si hay una manera de quitarle la herencia a Alejandro... ¿A qué te refieres? Pues es que, mire, a mí la verdad se me ha hecho muy raro todo eso, si es que resulta que es el hijo de don Benjamín, yo creo que ahí hay falta de ignorancia con respecto a lo de la sangre y en una de esas, a lo mejor hasta ni es su hijo. Continúa. ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar, hay unas cositas que no te pude decir enfrente de tu marido para no meterte en broncas con él. ¿De qué hablas? Yo sé que José Luis está aquí, entonces sí lo conoces. Bueno, sí, a los dos, a él y a Refugio. Los conocí después de que ayudé a tu hermano a inventar todas esas cosas sobre él. Ya no tiene ningún caso hablar de eso, Esmeralda. Ya ninguno de los dos está aquí. José Luis ya se fue para siempre. No, 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 no. José Luis está escondido más cerca de lo que tú te imaginas. Y está esperándote. Si quieres, yo te ayudo. Y hoy mismo te escapas con él. Bien, ¿qué dices? A ver, ¿José Luis sabía perfecto que fue mi hermano y no Alejandro el que te utilizó para engañarme? Sí, yo misma se lo aclaré. Justo un día antes de que él viniera, está haciendo a buscarte. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué dejó que yo siguiera pensando que fue Alejandro el que tenía la culpa de todo lo que había pasado? Don Serrat, José Luis te ama. Ya a lo mejor tiene miedo de que tú ya no sientas lo mismo por él. ¿Lo quieres? No te lo hicieras de cuánto. ¿Y entonces por qué sigues aquí? ¿Por qué no te has ido con él? Ay, no. También quieres Alejandro. Don Serrat, tienes que decidirte por alguno de los dos. Oye, ¿me permites por favor hablar con mi sobrina? Sí. Mi permiso. Mira nada más cómo estás. ¿Cómo se atreve esa mujer a molestarte de nuevo? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería ahora? Nada. Nada. Disculparse otra vez conmigo. Ay, sinvergüenza esta. No, no la juzgues, tía. Esmeralda tiene mucha culpa de lo que pasó, pero lo que no es perdonable es lo que hizo mi mamá y lo que hizo mi hermano. Yo todavía no estoy muy convencida de que las cosas hayan sido así, como esa mujer dice. Pues yo sí. ¿Y sabes qué? Me muero de vergüenza y Alejandro tiene mucha razón para odiar a esta familia. Juventino, de verdad créeme que se me hizo muy, pero muy interesante todo lo que me acabas de contar. El problema aquí, Juventino, es que yo no quiero perder el tiempo investigando si todo lo que tú me dijiste es cierto, falso, falso, cierto. Así que quiero que te quede claro una cosa. Lo más rápido para este problemita es hacer que Alejandro desaparezca. ¿Te queda claro? Así me entiendes, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero pedir. ¿Puedo invitarte a dar un paseo? No, no puedes. ¿Por qué no? No sé montar. Eso no importa, yo llevo las tiendas. No, gracias. No, gracias. Mi marido nunca me va a perdonar si me llego a caer. ¿Dónde está tu esposo, Laria? En Agua Azul. No pudo acompañarme porque tiene muchos asuntos que atender. ¿Lo amas? Qué pregunta, lo amo muchísimo. ¿Y entonces qué haces aquí sin él? Vine a visitar a Montserrat. Además, cuando mi marido tiene mucho trabajo, prefiere estar solo. ¿Y siempre está muy ocupado? Es el presidente municipal de Agua Azul. Ya te podrás imaginar. Eres una mujer fuera de lo común, ¿sabes? No, no lo soy. ¿Por qué? Amas a un hombre que nunca está para ti. Tú no estás casado, ¿verdad? No. Pero creo que me estoy enamorando. ¿Te estás enamorando? Sí. ¿Y entonces? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás con ella? De hecho, estoy hablando con ella. No digas eso porque haces más complicado que yo pueda aceptar que seamos amigos. ¿Es tan mal que me enamore de una mujer tan hermosa como tú? Sí, porque soy casada y porque yo no siento lo mismo. Tan difícil se te hace enamorarte de un hombre como yo. No soy tan tonta como crees. No creas que no me doy cuenta de lo que quieres. ¿Y qué quiero? Tú sabes. Yo lo único que quiero es estar cerca de ti. Mira, Víctor, yo sé que hay mujeres que pueden caer muy fácil, pero también hay unas como yo que siempre van a ser fieles a su marido. No pierdas tu tiempo conmigo. No sabes cómo me duele verte así. Perdón, tía, pero no puedes estar de otra manera. Lo extrañas mucho, ¿verdad? Tú tampoco le descuerdas, Nadia. Discúlpame que te lo diga, mi hija, pero a ti te encanta culpar a todo el mundo, pero tú también tienes con la que te pisen. Para empezar, nunca debiste de haberte fijado en ese marido. Es muy guapo y todo lo que tú quieras, pero no es un hombre decente. ¿Y qué es decente para ti? ¿Tener dinero? No, pero sí tener educación y ser de buena familia. ¿Y se te hace que José Luis no tiene educación? Es un hombre preparado, tía. A lo mejor, pero no es de tu misma condición. Y Alejandro sí. Tú y mi mamá sabían que era hijo ilegítimo. Su mamá fue una mujer campesina, una mujer de estas tierras y con todo y eso ustedes lo consideran el hombre perfecto para mí. ¿Por qué? Solo porque heredó muchísimo dinero. Discúlpame, tía, pero el dinero no hace la diferencia de un hombre. Para mí, José Luis y Alejandro son exactamente iguales. Y ya no quiero discutir contigo. Siempre me haces perder la paciencia. Pero una cosa sí te digo, Monserrat, te guste o no, estás casada con un hombre que te ama, mi hijita, que te adora. Pero tampoco es una perita en dulce, mi hijita, así que no abuses. Porque Alejandro debe tener un límite y si tú no haces algo para mejorar este matrimonio, te puede ir muy mal. Yo creo que tu tía tiene algo de razón. Ay, no, nadie. No, tú no, ¿eh? Perdóname, pero ya todo el mundo se dio cuenta de cómo se llevan, de que duermen en cuartos separados. Yo no creo que Alejandro esté contento con eso. Si sigues así, él se puede cansar de ti. ¿Eso quieres? Yo ya no sé, Nick, que es lo que quiero. ¿Te gustaría que Alejandro buscara Consuelo en otro lado? Porque yo no creo que mujeres le falten y para no irnos muy lejos, aquí hay una que estaría más que dispuesta. No sé, Luis, ya lo perdiste. Y te adviertas también, Alejandro. No vaya a ser que te arrepientas y cuando quieras arreglarlo, ya sea muy tarde. ¿Será cierto lo que dijo Juventino? ¿Tú crees que sea mentira que Alejandro sea hijo de Benjamín al Monte? Pues, ¿quién sabe? A mí lo que me gustaría saber es qué vas a hacer tú ahora que sabes todo eso. Porque para mi hijo se lo hizo aquí nada más de dos sopas. No le adviertes a Alejandro de que está en peligro o te quedas calladito y dejas que ellos te limpien el camino para que tú te quedes como un zorrado. no te dejaré rendirte y yo te sanaré las alas corazones invencibles por la fuerza del amor o te dejaré rendirte o te dejaré rendirte o te dejaré rendirte